El Grupo de Operaciones Especiales Valencia III ha liderado una nueva edición del ejercicio Machete, que tuvo como escenario varios emplazamientos de las provincias de Alicante, Valencia, Albacete y Murcia, y en el que se dieron cita más de 250 militares. La base operativa avanzada desde la que se condujeron las operaciones quedó establecida en el acuartelamiento Alférez Rojas Navarrete, sede del mando de operaciones especiales. En total intervinieron cinco equipos operativos y dos equipos de tiradores de precisión, que realizaron labores de información y acciones directas, como el rescate de un rehén en la zona de combate en población de Agosto. Es una operación de rescate de rehenes, la cual es uno de los cometidos que tenemos asignados en el mando de operaciones especiales. Para ello hemos dividido la patrulla en un equipo de acción principal y un equipo de tiradores de precisión. Los tiradores de precisión tienen el cometido principal de asegurar el entorno para que la patrulla de combate se aproxime con las mayores condiciones de seguridad. Para ello se encargan de la eliminación de los centinelas, guiado final del resto de la patrulla, así como hacer frente a las posibles contingencias que surjan durante la ejecución de la misión. La entrada de la patrulla de combate en el objetivo se hará de manera simultánea para localizar al posible rehén que se encuentra en una de las dos instalaciones que tenemos información de que se encuentra en su interior. Se procederá a su extracción dentro de una burbuja de seguridad para posteriormente ser conducido a un punto desde que otros medios puedan extraerlo a una zona segura. En el desarrollo de las actividades, los participantes pusieron en práctica todas las técnicas específicas de infiltración de los equipos de operaciones especiales, como el rappel o el buceo. Y utilizando para las aproximaciones medios de transporte como los helicópteros o las embarcaciones neumáticas. Gracias. 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 Gracias.